Nos vamos a Mérida. Viva Aerobus tendrá una ruta directa entre Puebla y Mérida, con tres vuelos semanales. La nueva ruta busca impulsar el desarrollo económico y turístico de Puebla y Yucatán. Los vuelos, desde Puebla, saldrán del aeropuerto Hermano Cerdán, ubicado en Huejotzingo. La nueva ruta iniciará operaciones a partir del 2 de octubre, los días lunes, miércoles y viernes. El costo del vuelo sencillo tendrá un increíble precio de 209 pesos más impuestos. ¿Y tú, ya estás listo para volar a Mérida? Mi nombre es Michelle Friedman, soy secretaria de Puebla del Estado de Yucatán y quiero invitar a todos a visitar nuestro maravilloso Estado de Yucatán, que tiene por supuesto la capital Mérida, una capital llena de cultura, de gastronomía, una capital moderna, pero también con muchísima tradición.